En un ambiente solemne de cariño y solidaridad, este martes el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el homenaje de cuerpo presente que se realizó al exgobernador Teófilo Torres Corzo en Palacio de Gobierno, donde representantes de los tres poderes del Estado, familiares y personas cercanas al reconocido político y empresario potosino, realizaron guardias de honor y dieron palabras de aliento. En su mensaje, el mandatario estatal reconoció a Teófilo Torres Corzo como un hombre visionario, demócrata, con carácter necesario para devolverle a San Luis Potosí la estabilidad y la confianza en los procesos electorales a partir de su llegada al Palacio, donde hoy se le rindió homenaje. Destacó que como servidor público y empresario fortaleció las instituciones a las que sirvió, por lo que compartió su visión de promover inversiones para el Estado y el país y brindar oportunidades de crecimiento al pueblo potosino y de México. El primer mandatario estatal afirmó que el gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como las y los servidores públicos, se unieron al duelo de la familia. En su mensaje, Carmenchu Torres Villet, a nombre de la familia, agradeció este sentido homenaje al gobernador, así como a los asistentes, y definió a su padre como un hombre que creyó en las instituciones e impulsó el valor de las decisiones ciudadanas. Fue un hombre de palabra, lealtades y compromisos. A lo largo de su vida sembró amistades en todos los espacios. Nos enseñó el valor de la familia, de la perseverancia y de la satisfacción del trabajo, dijo su hija. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.